... ... El seco congresista está en Puno y en la línea telefónica con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, César. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es la impresión que tiene usted respecto de lo sucedido? Bueno, yo he tomado un vuelo que ha salido a las 3 de la tarde de Lima, he llegado aquí, he estado un rato breve en Juliaca y he tenido una reunión con el presidente de la Asamblea Regional, el alcalde, el fiscal de prevención del delito, colegios profesionales, organizaciones sociales de mercados, grupos estudiantiles, en el local del gobierno regional. Y está, en estas circunstancias también he podido ver parte de los videos que han sido filmados aquí sobre los acontecimientos. La verdad es que lo que uno encuentra en Puno es una extraordinaria combinación de indignación y dolor frente a un hecho en el que se ha ametrallado, se ha utilizado fusiles contra un núcleo estudiantil y también contra comerciantes y vecinos de las inmediaciones que están actualmente hospitalizados con heridas de bala múltiples. Hay hasta el momento un estudiante fallecido. Quiero dejar esto claro porque algún medio está transmitiendo que son dos. Ha fallecido el estudiante de 22 años, Eddie Yoni Kilcacruz, pero no ha fallecido el estudiante Omar Saravia Quiste, quien tiene una grave herida que le ha afectado varios órganos en el abdomen, pero está estabilizado en este momento gracias a la intervención de los médicos del hospital de la región. Hay también varios estudiantes con heridas de bala en los hombros, abdomen, piernas, con fractura expuesta. Y comerciantes también y personas ajenas al movimiento estudiantil afectados por este tiroteo indiscriminado. Ninguno de los documentos fílmicos revela que los estudiantes cercaron a los elementos de la Fuerza Armada, sino que estos para salir de la lluvia de gases lagrimógenos que les anojaron en el ingreso a la universidad, donde estaban concentrados para hacer una movilización o marcha en apoyo al magisterio y en demanda de que se levante el estado de emergencia, no tenían otra vía de salida que la que usaron. Y en estas circunstancias hay varios estudiantes heridos por la espalda. Los balazos han caído por la espalda. Han ingresado por la parte posterior o lateral a las piernas o al cuerpo de los afectados. Y varios no habían tenido participación alguna en el tema. No son estudiantes. Hay también policontuzos que han recibido desde la plena cara una bomba lacrimógena disparada por una de estas escopetas que acaba de ser intervenido en neurología del hospital regional. Y por otro lado, hay también la circunstancia de una profesora gestante con 16 semanas que ha sido brutalmente golpeada y está actualmente en cuidados para evitar un aborto. Entonces, la verdad es que los acontecimientos aquí han revelado una total ausencia de criterio en el manejo, un abuso y una prepotencia sin límite en términos de lo que es proporcional a las circunstancias existentes. Porque los disparos de armas de fuego, de fusiles, contra estudiantes que no tenían ni varas, ni armas, ni armas puntuadas, no cortantes, etc. No quiero justificar nada, congresista. Congresista, no quiero justificar nada, desde luego, pero hemos visto una pedrea por parte de los estudiantes en contra de la policía. Bueno, ha habido, por supuesto. A partir de los hechos de los gases y en función de salir, ha habido una pedrea, sí. Esto es absolutamente real, pero una pedrea no se responde con disparos al cuerpo que además perforan locales de comerciantes, de niños, tiros a la cabeza. La verdad es que me parece que aquí ha habido una desproporción absoluta entre las circunstancias y los medios utilizados. Y hay una demanda de la población de que sea retirado el general que tiene a su cargo el comando político-militar, se abre una investigación en profundidad de los acontecimientos y se asuma la responsabilidad de políticas. Yo tengo una pregunta que hacerle, congresista, perdóneme que lo interrumpa. Mira, este ejército desmantelado en cuanto a su cúpula, deshonrado en cuanto a su cúpula, ladrona, este ejército que tiene tantos rencores que resolver, tantos resentimientos que ventilar, ¿no estará cometiendo excesos a propósito para terminar de desprestigiar al gobierno que precisamente lo desinmascaró? Bueno, la realidad es que lo que ha ocurrido aquí es notoriamente un exceso. Este exceso ha sido intencional, con una intencionalidad política para generar una agudización de la crisis en este terreno. Es algo que habrá que evaluar con los acontecimientos que vienen por delante, con la decisión que tome el gobierno. ¿No le parece entonces insensato pensar que el ejército podría estar en este momento exacerbando las contradicciones? Bueno, no tengo elementos de juicio suficientes como para eso. Lo que sí puedo señalar es que me parece que la actuación que se ha dado aquí es absolutamente desproporcionada e injustificable en términos de número de heridos, armamento utilizado y forma de reacción frente al movimiento estudiantil, los maestros y vecinos que inclusive nada tenían que ver en el tema. La reacción entonces en Puno es continuar con el apoyo al Magisterio, enfrentarse al gobierno, ¿o qué? Se ha declarado el día de mañana como un día de duelo regional no laborable y se producirá una marcha cívica acompañando el céretro del estudiante, según ha decretado el presidente de la región, la municipalidad y las diversas autoridades y organizaciones sociales presentes. Y hay una demanda de que el gobierno reaccione frente al tema produciendo un conjunto de medidas inmediatas que incluyen el retiro y la sanción de los responsables militares de los hechos, la investigación inmediata de los mismos, la asunción de responsabilidades políticas y el nombramiento de una comisión de alto nivel que abra un espacio de negociación en este terreno, junto a la demanda generalizada de que se levante el estado de emergencia. Y creo que el gobierno debiera hacer gestos concretos para evitar que este caldero, que está bastante, bastante caliente, sea manejado de la forma más serena posible en las circunstancias de dolor que encara hoy el pueblo de Puno. Por último, el ministro de Defensa, Aurelio Loredemola, ha dicho que hordas de estudiantes parecían inclusive armadas con armas de fuego. Con armas blancas, con seguridad, dijo. ¿Qué opinas al respecto? Mire, con absoluta seguridad le puedo decir aquí que de los médicos con los que he hablado de salud y del Ministerio Regional, no hay un solo efectivo policial que haya sido tratado por impacto de bala de fuego, no hay. Tampoco por corte. Lo que hay es un policía que ha sido tratado por contusión de una piedra en la sien en este terreno. Probablemente hay personas que hayan sido contusas en este acontecimiento, pero arma blanca o arma de fuego, no hay ningún indicio o elemento en los centros médicos que he visitado, y he visitado los dos, el Salud y el Hospital Regional, que conduzcan a una argumentación de este tema. ¿Y por incendio, quiero decir, bombas Molotov, que ha sido otra de las armas que el ministro de Defensa le atribuyó a los estudiantes? Bombas Molotov utilizadas por los estudiantes, nosotros no hemos verificado ninguna de las dos cosas. Ni quemados, ni huellos en ese terreno. Tengo aquí al costado al Cistal de Prevención del Delito, si quiere se lo paso. Sí, por favor, me gustaría mucho. Buenas noches, sí. ¿Tendría usted, por favor, algo que decirnos respecto a la versión oficial del Ministerio de Defensa en el sentido que los estudiantes habrían tenido bombas Molotov, armas blancas y probablemente armas de fuego, esto por comprobarse? Es decir, ¿hay entre los policías heridos que permitan esa versión? Hay que descartar definitivamente el Ministerio Público a través de los diferentes fiscales que han movilizado durante la mañana y han realizado una constatación en el lugar de los hechos de la avenida Floral donde se ha podido verificar que no existían bombas Molotov, ni tampoco armas blancas ni de fuego por parte de los estudiantes. lo cual merece resaltar y decir con claridad que el estudiantado y los manifestantes no han utilizado este tipo de armas. Muy por el contrario se ha verificado la existencia de restos de arma a arma de fuego utilizada por el Ejército como proyectiles, balas y huellas de balas en diferentes casas. El Ministerio Público ha recogido estos restos y tenemos como medio de prueba eso de la investigación. Correcto, entonces usted confirma plenamente y desde la inspección ocular digamos el carácter inexacto, por decirlo generosamente, de las palabras del Ministro de Defensa. Sí, definitivamente, César, eso hay que descartar completamente y además el Ministerio Público en el acto ha tomado manifestaciones a estudiantes que han sido lastimados, dañados o heridos y además ha tomado manifestaciones a personas que se encontraban alrededor de estos lugares y se han manifestado que no había bombas molotov ni armas blancas ni de fuego por parte de los manifestantes. Correcto, muchísimas gracias por esta valiosísima comunicación desde Puno con el congresista Javier Díez Canseco y con el representante del Ministerio Público. Así es, es necesario agregar una pequeña cosa que el Ministerio Público esté en plena investigación respecto a cuatro nombres de personas presuntamente desaparecidas. La confirmación oficial en cuanto a, digamos, víctimas, ¿un muerto y cuántos heridos? Un muerto y aproximadamente 25 heridos de bala, aparte de unos 30 heridos contusos por golpes o por piedras, etc. ¿25 heridos de bala? ¿Algunos de ellos de gravedad? Definitivamente, acá tenemos varios heridos de gravedad que han sido atendidos e intervenidos quirúrgicamente. La situación realmente es crítica y es necesario tomar medidas inmediatas respecto a esto. Le paso por el congresista Díez Canseco. ¿Cómo no? Sí, congresista. Sí, César. Bueno, para terminar simplemente esta valiosísima intervención vuestra, ¿qué perspectiva le ve al asunto? ¿Tiene que haber una conversación inmediata entre el gobierno y la región Puno? Parece que el presidente regional de Puno está muy molesto porque ha sido virtualmente ninguneado por las autoridades gubernamentales. No tengo ninguna duda de que tiene que haber una relación del gobierno con las autoridades regionales y tienen que haber gestos concretos que revelen afán de rectificación, que tienen que implicar de inmediato una modificación en los mandos militares y en la situación impuesta en esas circunstancias en la ciudad. Se ha declarado mañana duelo regional y la municipalidad ha declarado un duelo en la localidad que durará en tanto dure el estado de emergencia. Está el alcalde también que vino conmigo de Lima en el mismo vuelo y estamos en un comité inspeccionando la situación de los hospitales y probables centros de detención en este terreno, buscando calmar ánimos y buscar que las cosas se encaren con la mayor serenidad posible a efectos de que no haya un mayor riesgo de vidas del que ya se produjo y de aquellos que han caído, pero evidentemente la población guarda una gran indignación. Tengo que ir al costado al alcalde. Si usted quiere, le paso con el César también. El alcalde de Puno. Exacto. Por favor, nos gustaría mucho que el alcalde expresara directamente su punto de vista. Gracias, congresista. Señor alcalde, buenas noches. Buenas noches. Realmente el pueblo está consternado, ofendido. Tenemos pérdida de vida, tenemos heridos. En estos momentos estamos visitando los hospitales, todos son de bala. El pueblo está indignado, la municipalidad en pleno se ha convocado hoy en sesión extraordinaria y hemos declarado dueño en toda la provincia mientras dure la emergencia. Pedimos que el gobierno central medite, tenga rectificaciones en nombre de una comisión de alto nivel con capacidad de diálogo y solución ante los problemas que se han presentado. La renta que se ha hecho a los estudiantes y al pueblo prácticamente ha conmocionado y ha indignado al extremo de que mañana la población volverá a salir a la ciudad y la verdad es que no sabemos qué es lo que va a acontecer. Queremos que la autoridad central, la autoridad de Lima, medite. Queremos paz, queremos tranquilidad. Un día se puede estar sin comer, pero sin paz no se puede estar. Queremos la tranquilidad del pueblo. En esa medida invocamos en nombre de Puno y el departamento que tome las previsiones del caso y las rectificaciones y que se investigue sancionándose a los culpables. Entonces, realmente no quisiera decir, pero aquí ha habido una carnicería y eso no lo soporta el pueblo, se sienta muy indignado. Correcto. El alcalde de Puno también se ha expresado indignación general y eso es natural después de los documentos gráficos que hemos mostrado, de las imágenes que ha mostrado la crónica de Gabriela García y del testimonio especialmente documentado por ser precisamente in situ del congresista Javier Díaz Canseco y de la autoridad del Ministerio Público. Dicho sea de paso, tenemos que agradecer desde la democracia y la ciudadanía al Ministerio Público la labor que está realizando en este momento para por lo menos testimoniar los desmanes de una Fuerza Armada que en mi opinión está tomando venganza respecto de los últimos tres años de su existencia, de su deteriorada existencia institucional. Estos desmanes pueden ser perfectamente premeditados y pueden estar en un libreto por el cual al final un Alberto Fujimori prófugo y cada vez más impune debe estar riéndose en Tokio. Y a continuación, el paro de la policía es o no... Gracias. Gracias.